hola bienvenidos al canal de maria matos nails este día vamos a hacer unas uñas muy románticas tenemos preparado para ti un diseño muy hermoso como ves ya tenemos los tips preparados pegados y limados y ahora estamos aplicando nuestro primer en esta ocasión vamos a utilizar un color nude en todas nuestras uñas ah Gracias por ver el video. 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 Invitarte a que te inscribas a mi canal aquí en YouTube y que le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando tengamos nuevos videos para ti. Recuerda que este canal lo hacemos con mucho amor y mucha pasión por las uñas para ti. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! También me gustaría mucho invitarte a que visites nuestra página de Facebook que es María Matos Nails. Ahí vas a encontrar muchos trabajos, diferentes estilos de uñas, fotografías, videos, promociones. Y pues espero que te guste. Visítanos pronto. Recuerda que cuando aplicamos el acrílico debemos ser muy cuidadosos con el grosor. tratar de no dejar la uña muy delgada, sobre todo en las puntas porque se rompería muy fácilmente, pero tampoco dejarla muy gorda. También es importante lo que se llama el apex o también se le conoce como la pancita. Debemos de formar una pancita que sea consistente, que no esté muy grande ni muy plana para que pueda resistir todas las cosas que hacen nuestras clientas en sus hogares y en su trabajo. El apex es súper importante. Entonces, también platicamos de cuidar el área de cutícula, de no subirnos a la piel, de no tocar la piel para no causar levantamientos y también para no tener problemas al limar. Y hablando de limar, pues ahora estamos empezando dándole la forma, repasando la forma a la uña y posteriormente yo voy a estar limando aquí con una lima de 80 granos para quitar todas las imperfecciones de la aplicación y posteriormente sellar con una lima de 150 y pulir con una lima esponja. Gracias por ver el video. Una vez que ya polimos nuestras uñas, las vamos a limpiar con Finish Wipe para proceder a aplicar nuestra base para nuestro gel. En este caso estoy utilizando una base que también es top y eso nos va a permitir trabajar padrísimo. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a empezar aplicando nuestro gel blanco en las zonas que tenemos planeado aplicarlo para posteriormente poner nuestra decoración. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora cortamos los tatus, los colocamos adentro de un poco de agua y los sacamos del cartoncito para ahora con una pinza de punta empecemos a aplicar nuestra decoración. Vamos a utilizar también un sticker dorado colocado estratégicamente en la uña. Y continuamos con nuestro tatus. Trabajar con tatus es realmente fácil y rápido. Sobre todo eso rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando aplicamos cintillas debemos ser muy cuidadosas de que no nos queden pedazos por fuera porque eso puede causar levantamiento. Se pueden levantar las cintillas con todo y gel. ¡Gracias! 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 Una vez que ya terminamos nos aseguramos que no haya nada levantado por eso estuve presionando con mi dedo para asegurarme que no haya nada levantado y una vez que nos aseguramos de eso pues podemos aplicar nuestro top para sellar y meter a la lámpara. ¡Gracias! ¡Gracias! Te recuerdo no te vayas a ir sin suscribirte al canal. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí. Estaremos trayendo nuevos diseños y nuevos videos para ti Recuerda que este canal está hecho con mucho amor y mucha pasión por las uñas Aplicamos el aceite de cutícula Y listo ¡Otom! 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 ¡Otom!